Antes de comenzar con este video quiero decirles que ya pueden encontrar mi podcast de tips, trucos y consejos para músicos en Spotify para que lo chequen, vienen cosas interesantes, lo van a servir mucho y también para decirles que me sigan en Instagram como daniel-gutierre015 y en Facebook como danielaquintos entonces comencemos con el video me levanto siempre con el pie derecho y entre las nubes el espacio y el tiempo va a iniciar el viaje un cigarro bien hecho salgo, me lo ofrendo y disfruto del resto me levanté siempre creía que yo la iba a hacer y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito dame una esperanza pa' seguir de pie nubes blancas y el camino lo crucé más sabe el diablo por diablo y eso me tocó ver la vida solo hay una y por eso siempre hay que estar al cien que tal amigos hoy les voy a enseñar a tocar la canción de nubes blancas de Nathanael Cano la canción está en Do y solo lleva dos acordes que es Do y una variación así y Mi menor también quiero decirles que saqué también un pequeño requinto para cuando estén tocando con un grupo puedan tocar ahí porque se siente como un poco vacío pero eso si quieren o no quieren entonces ya depende de ustedes les enseñaré las dos formas con tablaturas y con diagramas que estarán apareciendo por aquí entonces empezamos con el intro así tocamos como si fuera Do como si fuera Do pero quitamos este dedo y es la intro así el rasgueo es así otra vez más lento igual para Mi menor es el mismo entonces comencemos empezamos la intro eso que hago aquí es nada más hacerle así ok para el intro yo uso nada más el acorde en Do así y para lo que es la letra lo uso completo entonces ya hacemos la intro así hacemos eso hacemos esa pasada aquí en la quinta cuerda primer traste segundo traste y tercer traste así y comenzamos ahí me levanto siempre con el pie derecho Mi menor ok otra vez me levanto siempre con el pie derecho y luego de ahí hacemos nada más esa parte me levanto siempre con el pie derecho Do rasgueo y aquí empieza el rasgueo que les enseño ahorita entre las nubes el espacio y el tiempo va a iniciar el viaje un cigarro bien hecho salgo me lo prendo y disfruto del resto ok 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 entonces nada más se repite así otra vez lo vamos a hacer de nuevo me levanto siempre con el pie derecho entre las nubes el espacio y el tiempo va a iniciar el viaje con el cigarro bien hecho salgo y me lo prendo y disfruto del resto ese es el primer verso luego pasamos a lo que es el coro y aquí vamos a hacer un pequeño arpegio también si ustedes quieren hacerlo o si no y se los enseñaré a las dos formas sin arpegio sería así me levanté siempre creía que yo la iba a hacer y con las manos en el aire fuerte le grité otra vez me levanté siempre creía que yo la iba a hacer y con las manos en el aire fuerte le grité Y si lo quieren hacer con el arpegio sería así Me levanté siempre quería que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité El arpegio lo hago, pongo el acorde en do Y lo toco hacia abajo De arriba a abajo Y luego mi menor igual Desde abajo, desde arriba Igualito, de arriba a abajo Y así es la forma de tocar con el arpegio Siento yo que se escucha mejor así de esa forma Entonces la que ustedes elijan, la más fácil Ok Me levanté siempre creía que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Aquí vamos a hacer así Y lo paramos y lo Diosito dame una esperanza Para seguir de pie Ahí vamos a hacer lo que hicimos al principio Las nubes blancas y el camino negro lo crucé Más a ver el diablo por diablo Y eso me tocó ver La vida sola hay una y por eso hay que estar al cielo Ok, entonces si se fijan la letra es muy repetitiva Y todo lo demás está repetitivo Entonces con eso yo creo que es suficiente para que saquen lo demás de la canción Lo vamos a repetir desde donde dice Diosito Y se ve así Diosito dame una esperanza Para seguir de pie La nube es blanca si el camino lo crucé Más a ver el diablo por diablo Y eso me tocó ver La vida solo hay una Y por eso hay que estar al cielo Ok, facilito Entonces aquí se estará poniendo los diagramas Y luego el requinto Igual empezamos en la armonía Empieza así Entonces nosotros hacemos esto Ok, muy sencillo Tocamos aquí en la segunda cuerda Traste 5 7 Y 8 Así Aquí hacemos esto Ok Ahí Y luego el acorde En la armonía están tocando así Y luego ahí mismo Regresamos así Ok, entonces Tocamos así Y lo hacemos otra vez Lo de ahorita Hacemos lo mismo aquí Hammer round Entonces así completo Y luego Tocamos esto así Y caemos en lo que es La armonía de do Entonces esto de nuevo Desde el principio Sería así Ok, ahí Hasta ahí la llevamos Luego La armonía Lo único que está haciendo Es esto Entonces ahí se vuelve a repetir Lo del principio Por acá era mi menor Lo mismo Y luego Hacemos esto Nos colocamos En el traste 8 Cuerda 1 Y 2 Con el dedo 1 Y tocamos En el 8 En el 10 11 Y 12 Así Y para caer a do Entonces nada más así Y si ustedes quieren Pueden hacer algo como O agregar aquí El acorde Así Entonces Está muy sencillo Aquí también aparecen Las tablaturas Para que no se confundan Muy sencillo Entonces nos vemos A la siguiente Dejen un comentario Aquí que otra canción Les gustaría que saquemos Y nos vemos